feliz sábado amada familia de Dios que bueno es saber que Dios es todavía digno de adorar alabamos el nombre de Jesús por sus misericordias alabamos el nombre de Jesús por su amor alabamos el nombre de Jesús porque él realmente es nuestro todo les saludamos desde la iglesia pentista del séptimo día los peregrinos aquí en Miami Florida agradecido por Dios que de todas partes del mundo usted está conectado con nosotros saben en el libro de primera de Samuel se encuentra una mujer llamada Ana y ella tenía un deseo en su corazón necesitaba un milagro en su vida y el pro y al sacerdote cuando la vio desesperada le dijo que Jehová te conceda los pedidos de tu corazón y no quisiéramos abrir la palabra de Dios en esta hora sin tener la seguridad de que Jehová te va a conceder los deseos de tu corazón estoy hablando para una madre que tiene un hijo que se está drogando estoy hablando para un padre que siente que no tiene la capacidad financiera para poder sostener a su familia estoy hablando para una mujer que mira cómo se va destruyendo su matrimonio estoy hablando para un joven que tristemente la persona especial que Dios tiene para él ahora la ha tocado y ha cruzado los límites del Dios del cielo y quisiera que Jehová le concediera los deseos del corazón de volver nuevamente a los brazos de Jesús de ver a Dios proveyendo para su familia de ver a sus hijos regresando a Dios y a la iglesia de ver cómo Dios prospera no solamente sus finanzas sino también sus sueños y sus vidas espirituales en esta hora antes de abrir la palabra de Dios yo quiero tener este momento especial de oración para que el Dios que es nuestro todo nuestro proveedor nuestro libertador nuestro restaurador nuestro perdonador nuestro abogado nuestro padre nuestro pastor nuestro salvador todo poderoso y milagroso pueda concedernos hoy los deseos de nuestro corazón yo no te voy a invitar a que escribas cuál es tu petición porque es algo quizás muy personal pero yo quiero invitarte que si tú tienes un milagro que necesitas de emergencia que Dios haga en tu vida escribe conmigo ahora esta frase concédeme Jesús los deseos de mi corazón concédeme Jesús la oportunidad de ver ese milagro dame vida Jesús para ver a Dios obrando y haciendo lo que él sabía hacer y ser todopoderoso yo quiero invitar en este momento mil cuatrocientas veintitrés personas mil cuatrocientas veintitrés personas que quieren decirle a Dios ahora antes de abrir la palabra de Dios antes de gozarnos en su mensaje antes de encontrar vitalidad y vitaminas en un así dice Jehová dile al señor Jesús concédeme ahora los deseos de mi corazón tú que eres nuestro todo tú que eres nuestro sanador tú que eres nuestro salvador tú que eres nuestro libertador tú que eres nuestro redentor tú que eres el dios de las oportunidades concédeme Jesús los deseos de mi corazón bendito sea Dios por cada persona que está escribiendo bendito sea Dios por cada corazón que está poniendo allí concédeme Jesús los deseos de mi corazón bendito sea el todopoderoso porque no pasa por alto nuestras necesidades no pasa por alto nuestras situaciones Dios bendiga a Nura a Zelaida a Ruth a Lida a Isabel a Felipa a Gilberto a Manuel a Dalia a Denise a Elvira a Daniel a Alfonso a Emanuela a Estrada a Anthony a Mayri a Alejandro a Messi a José a You Ladies a Ana a Maribel a Marcos a Alejandro a Berta a Sandra a Gabriela a You Ladies a Regi que conceda a Amarilis a Yolimar a Jocelyn Gloria a Dios a María que conceda Jesús en esta hora los deseos de tu corazón y siento en mi corazón hacer esta oración en este momento por aquellas personas que necesitan que el Dios del cielo haga un milagro en sus vidas ahora te invito a orar junto conmigo querido Dios y Padre amado en esta hora queremos poner en tus manos nuestra petición los deseos más profundos de nuestro corazón algunos de ellos necesitan que tú les restaures el matrimonio que les restaures la salud física que le devuelva su salud emocional que puedas prosperar sus vidas financieras sus vidas emocionales sus sueños sus deseos de vivir el ánimo para poder seguir luchando hay personas que están pidiendo que tú les restaures de emergencia su relación con Dios que puedan nuevamente sus hijos regresar a casa y a la iglesia que puedan encontrar sanidad en ti que necesitan personas que tú le concedas el deseo de ser libre por fin de ese vicio libre de la pornografía libre de las malas decisiones que sean libres de su pasado libres de esos medicamentos que lo tienen atolondrados que en esta hora Dios eterno la libertad de Jesús sea una realidad en sus corazones y todos a gritos te decimos concédenos Jesús los deseos de nuestro corazón queremos abrir tu palabra en esta hora y encontrar bendiciones en ti respuestas en ti confianza en el Dios del cielo en el nombre de Jesús amén y amén que Dios pueda concedernos a cada uno de nosotros en esta hora los deseos de nuestro corazón y que el todopoderoso pueda hacer realidad eso en nuestras vidas hemos estado escuchando durante todo este día de la gran emoción que hay en nuestro corazón de que ya el conteo regresivo para abrir nuestro santuario nuestra iglesia los peregrinos aquí en Miami Florida ya es una realidad el sábado 3 de julio hay fiesta en nuestra iglesia ya le mencioné el sábado pasado que el tema se llama celebremos juntos allí vamos a celebrar esta apertura después de casi un año y cuatro meses estaremos abriendo nuestra iglesia que fue cerrada basado en la pandemia pero ahora vamos a abrir nuevamente ya físicamente porque nunca hemos cerrado virtualmente nunca hemos dejado de bendecir mientras nosotros estamos presentando la palabra la gente está haciendo filas recibiendo alimentos en nuestra iglesia de parte del ministerio de la comunidad de nuestra iglesia de los peregrinos así que estamos muy contentos porque nunca hemos cerrado cerramos la puerta de la iglesia pero ahora que la iglesia está más abierta que nunca pero ahora presencialmente vamos a venir el 3 de julio claro habrán limitaciones habrá ahora cambios en todo lo que es el programa habrá cambios de que nos vamos a venir todos juntos durante el mes de finales de mayo y junio estaremos dando las instrucciones donde usted se va a registrar para poder venir al culto a la iglesia cómo va a ser la cosa la dinámica todo eso lo estaremos explicando más adelante pero ya estamos avanzando en lo que es la remodelación de nuestro santuario y usted podrá disfrutar de una iglesia restaurada para honra y gloria de jesús y también para la como la comodidad de algunos de ustedes pero mire ahora quiero compartir antes de abrir el texto algo que dios ha puesto en mi corazón yo cumplo año en este mes en este mes de mayo el día 27 de mayo es el día de las madres en república dominicana aquí es el próximo fin de semana en eeuu pero el mejor regalo que recibió mi mamá fue esta belleza tropicana arnaldo cruz está este monumento de jesucristo verdad fue el regalo de madres para mi mamá así que el mejor día de las madres para mi mamá fui yo verdad que fui el primero en nacer y este 27 de mayo yo estoy cumpliendo 45 años de edad parezco de 25 yo sé no tienen que decírmelo para que eviten escribirlo yo lo sé parezco de 25 pero voy a cumplir a cumplir 45 años y en estos 45 años quiero celebrar un cumpleaños totalmente diferente este año yo estoy uniéndome a un proyecto con una hermana que se llama berenice ella es salvadoreña y dios puso en el corazón de ella y en el mío hacer un proyecto juntos en el salvador y el proyecto que queremos hacer es que estamos queremos llevar una biblia y un camino a cristo o sea las una perdón una biblia y la fe de jesús o sea el estudio de lo que nosotros creemos como iglesia a cada persona que está en la ganga de los mara o de los salvatrucha o que están presos en el salvador ya hicimos las conexiones con el gobierno ya hicimos las conexiones con las autoridades locales estamos haciendo las conexiones ahora con los directores de las cárceles ya hicimos las conexiones con la imprenta que va a a vendernos las biblias que vamos a llevar porque no pueden ser biblia de tapadura tienen que ser una biblias especiales que son las que aceptan en las cárceles en el salvador o en cualquier parte del mundo y ya este proyecto será mi regalo de cumpleaños y yo quiero invitarlo a que usted que le encanta regalar o que tenía planificado hacerme un regalo le voy a decir cómo usted va a poder hacer el regalo conmigo el costo de esa biblia de esa fe de jesús con la transportación y todo puesto en el salvador para llevarlo a las cárceles y darle una a cada ganguero de los mara y los salvatrucha yo quiero decirle que hay una persona en el salvador que pone la transmisión todos los días que nosotros transmitimos pone una bocina afuera donde están los muchachos vendiendo droga y todo eso para que los mara y los salvatrucha escuchen la transmisión y escuchen palabra de dios y estoy súper emocionado de ser parte de esto así que nosotros usted va a hacer una transferencia de 5 dólares solamente 5 dólares me la puede mandar por por cash up por la aplicación de cash up me la puede mandar por sele al 9 3 9 6 4 4 0 9 90 daily lo está poniendo allí en el chat 9 3 9 6 4 4 0 9 90 y usted va a hacerme ese regalo de cumpleaños y me va a ayudar a poder ahora bendecir ministrar impactar y ayudar a transformar la vida de estos muchachos que han tenido pistola en mano que están llenos de tatuajes que están con cuchillos y con machetes debajo de la cintura para que nosotros ahora podamos bendecir a estas personas mi cumpleaños 45 será un cumpleaños y histórico porque vamos a impactar la vida de la gente yo celebro los cumpleaños dándole gracias a dios porque me utiliza cada vez más para llevar su mensaje y esta ocasión no será diferente vuelvo y repito por la aplicación de cash up 9 3 9 6 4 4 0 9 90 o también lo puede hacer por la por sele al 9 usando el mismo número arnaldo cruz 9 3 9 6 4 4 0 9 90 y me pone allí feliz cumpleaños cuando usted me ponga allí feliz cumpleaños o usted lo puede hacer también en el enlace de la iglesia de los peregrinos allí en el sobre de diezmo aparece una raya vacía y usted pone feliz cumpleaños pastor y ya el tesorero va a saber que esa transferencia que usted está haciendo por un por online giving es para este proyecto de llevar una biblia y una fe de jesús a estos muchachos que están allí cinco dólares no le van a dañar a usted el presupuesto cinco dólares no le van a afectar menos más de cinco dólares cuesta el combo de la papita y con el refresco chiquito así que ayúdeme a que este cumpleaños 45 a final de mayo el 27 de mayo todos estos sábados le estaremos anunciando usted pueda unirse conmigo y que este cumpleaños 45 de su pastor arnaldo cruz sean cumpleaños histórico y vamos a enviarlo hacia el salvador todas estas biblias y también esta fe de jesús usted sabe que yo he sido transparente todo el tiempo voy a estar poniendo los vídeos de cuando estamos pagando las biblias voy a estar poniendo los vídeos de cuando estén empacando las biblias vamos ya tenemos el personal en el salvador que va a estar tomando los vídeos y mandando fotos de cuando las biblias lleguen allá para que usted sepa en todo el proceso todo lo que va a estar pasando en este proyecto de cumpleaños de su pastor arnaldo cruz cumpleaños 45 y vamos a bendecir esta vez al salvador ya bendecimos hace poco a nicaragua con y a centroamérica con un furgón de 40 pies lleno de cosas para la gente de allá y ahora esta vez le toca al salvador hemos estado bendiciendo diferentes países y esta vez es ahora en el salvador mi cumpleaños 45 estoy súper emocionado no porque cumplo 45 estoy súper emocionado porque este cumpleaños 45 será de bendición para miles y miles de jóvenes y señoritas que son parte de las gangas y allí que lo pueden hacer así que familia usted tiene tres métodos por sele 939-644-0990 por cash up el mismo número 939-644-0990 o lo puede hacer por online giving al teléfono ea y allí en el sobre de diezmo de la iglesia pone feliz cumpleaños pastor y ya el tesorero va a saber que es para este hermoso proyecto que vamos a hacer muy bien vamos a abrir el texto bíblico ya y vamos a compartir la palabra del señor ponga esta frase conmigo ahora ponga allí necesito un milagro póngalo necesito un milagro 20 personas que pongan allí necesito un milagro y vamos a abrir el texto bíblico en esta hora en el libro de san lucas capítulo 7 libro de san lucas capítulo 7 encontramos la porción bíblica para esta mañana necesito un milagro necesito un milagro yo vi gente que estaba diciendo vi una muchacha me sorprendió en los chats cuando estaba la lección de escuela sabática de la iglesia que dijo yo soy un milagro de dios porque me equivoqué de gotas oígame bien ella dios le salvó un ojo porque ella en vez de echarse las gotas para hidratar su ojo se echó el esmalte de pintarse las uñas y dios le dio la oportunidad de salvar su ojo o sea hay mucha gente todo el mundo necesita un milagro el gran problema con los milagros hoy en día es que la sociedad nos ha hecho creer a veces hasta la iglesia nos ha hecho creer a nosotros que los milagros eran solamente en el tiempo bíblico que el Dios de los milagros estaba allá el que abrió el mar rojo el que sanó a las personas el que levantó a las personas el que sacó gente de las tumbas el que devolvió la vista a los ciegos en los sordos podían oír los que los cojos podían caminar y pensamos que esos milagros eran solamente allá y que ya búscate la hora como tú puedas que ya no hay ninguna solución para ti ahora búscatela no día ya dios no tiene ese poder ya dios no hace milagro y es cierto a veces la realidad nos hace creer que es así que ya dios no tiene ese poder ya dios no hace milagro y es cierto a veces la ese poder, porque vivimos cada día en peores condiciones, vivimos cada día en peores situaciones, vivimos cada día pasando por crisis muy grave, todavía estamos sufriendo esa enfermedad de años, todavía cargamos con toda esa cantidad de medicamentos para tratar de mantener la presión balanceada, o sea, la vida nos hace creer que ya los milagros no suceden ay pastor, no, eso es anticuado, ya eso de milagros, es usted que tiene que resolver su propia cosa, mire busqué en el diccionario cómo se define un milagro, y cuando yo entiendo esto, entonces mi percepción de los milagros va a comenzar a cambiar, mi percepción de los milagros va a comenzar a demostrarme que no es con mi fuerza, sino es con la fuerza de él, el diccionario dice definición de milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, y que se le atribuye a la intervención de Dios repito, eso es el diccionario esa gente no son adventistas ni pentecostales, ni testigos de Jehová ni Moemones, esa gente no son nada definición de milagro suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes naturales regulares de la naturaleza y que se le atribuye a la intervención de Dios, o sea, que estamos diciendo con esto, estamos diciendo inicialmente que el que quiere el milagro tiene que reconocer que el milagro no viene de ti que el milagro viene del Dios de la salvación que el que quiere un milagro tiene que reconocer que el milagro viene del Dios del cielo entonces, yo tengo que entender que si yo quiero prosperidad financiera que si yo quiero prosperidad emocional que si yo quiero prosperidad espiritual yo tengo que reconocer que eso no viene de mí que eso viene del Dios todopoderoso entonces, yo creo en milagros Yo creo en milagros porque ahora estoy reconociendo que el milagro viene de Cristo Jesús, que el cambio que yo necesito en mi matrimonio no lo hace una flore, no lo hace una nevera, no lo hace un microondas, no lo hace una nueva estufa, no lo hace el cambio de los muebles, lo hace Jesús. Que el milagro que yo quiero con mis hijos no lo hace en un tutorial de YouTube, no lo hace una técnica o unos pasos de Google, no lo hace Cristo Jesús, que el milagro que yo quiero en mi iglesia no lo hacen los fundadores de la iglesia, no lo hace la nueva generación de la iglesia, no lo hace un nuevo pastor en la iglesia, no lo hace una nueva junta en la iglesia, lo hace Jesús. Que el milagro que yo quiero en mi matrimonio no lo hace un crucero, no lo hace un viaje a Europa, no lo hace un fin de semana romántico en un hotel, lo hace Jesús. Entonces, si yo quiero un milagro extraordinario, si yo quiero que suceda un suceso extraordinario en mi vida, tengo que reconocer que eso solamente viene de Cristo Jesús. Mientras usted crea que usted puede ser la solución, el milagro no vendrá. Mientras usted crea que el cambio de gobierno va a ser la solución, el milagro no vendrá. Mientras usted crea que cuando usted le caiga bien al jefe, entonces las cosas serán diferentes, el milagro no vendrá. Mientras usted ponga su fe solamente en una vacuna, el milagro no vendrá. Hay que reconocer que el éxito de nuestra vida, a toda persona que necesita, yo quiero ser claro hoy, yo no estoy hablando para gente que ya tiene un milagro. Yo estoy hablando para gente que está necesitada de un milagro, que necesita de emergencia un milagro, que quiere ver la gloria de Dios a través de un milagro, que quiere ver un suceso fuera de lo normal en su vida, que quiere ver un suceso extraordinario en su vida. Tiene que entender que eso solamente lo trae Cristo Jesús. Yo necesito un milagro. Usted lo acaba de escribir y si usted acaba de escribir que necesita un milagro, tiene que comenzar a acercarse a Jesús. Ay, pastor, yo necesito hablar con usted para que usted me ayude a resolver mi problema final, mi problema en el matrimonio. No, 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 no me llame, porque eso no lo resuelve Arnaldo, lo resuelve Jesús. La gente quiere buscar en los hombres, buscar en los pastores, buscar en los consejeros, buscar en los amigos, buscar en las redes, buscar en los tutoriales, buscar en Google. Lo que solamente viene del Dios de la salvación. Entonces yo tengo que reconocer y entender que el milagro solamente lo trae Cristo Jesús, que el milagro solamente lo hace el Dios del cielo, que el milagro solamente viene cuando yo comienzo a darle prioridad a Dios en mi vida. Cuando yo comienzo a sentir que el que va a cambiar las cosas se llama Jesús, que el que va a cambiar mi vida se llama Jesús, que el que va a marcar la diferencia se llama Jesús, que el que va a transformar lo que el mundo da por perdido se llama Jesús. Porque siempre recuerdo, la última palabra no la tienen los hombres, la tiene el que hace los milagros, Jesús. Y el capítulo 7 del libro de San Lucas me hace reconocer lo siguiente. Primeramente, lea el texto conmigo. Dice el versículo 1. Después de haber terminado Jesús todas sus palabras al pueblo que le oía, entró Jesús en Capernaum. Y el siervo de un centurión, un centurión era una persona, un soldado que dirigía, que supervisaba, que mandaba a un grupo grande de soldados. Y el centurión, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ok. El problema de nosotros muchas veces es que nosotros solamente buscamos milagros para nosotros. Y se nos olvida que a través de mí, yo puedo ser un milagro para otra persona. Por eso, le mencionaba hace un momento, es que yo quiero celebrar mi cumpleaños 45. Si Dios me ha dado el milagro de cumplir 45 años, porque la gente ve, ay, cumplí un año más de vida. No, usted no cumplió un año más de vida. Es un milagro que usted haya cumplido un año más de vida. Es un milagro porque mucha gente no ha llegado a los 45. Hay gente que no llegó ni a los 25. Hay gente que no llegó ni a los 20. Hay gente que ni siquiera pasó del año. Es un milagro que usted cumpla un año más. Y yo quiero convertir ese milagro que Dios me está regalando de mis 45 años en convertirme en un milagro para un ganguero, en un milagro para un salvatrucha, en un milagro para una persona que está presa en la cárcel, que cree que ya no hay libertad, que porque va a estar en los barros de toda su vida. Su corazón nunca más va a volver a ser libre porque su pasado lo tiene encerrado y no se da cuenta que Jesús puede sacar, convertir su pasado en un presente victorioso y de libertad en Jesús. Los milagros ocurren cuando yo sustituyo las lágrimas por oraciones. En el momento que yo digo necesito un milagro, es una transformación que yo estoy pidiéndole a Dios de que tome ahora mis lágrimas y la convierta en una oración. Cuando yo paso toda mi vida solamente lamentando. Ay, Señor, mira lo que me está pasando. Ay, Señor, mira la crisis que estoy enfrentando. Ay, Señor, mira cómo están mis hijos lejos de Dios y lejos de la iglesia. Ay, Señor, mira cómo están los jóvenes. Ay, Señor, mira cómo está la iglesia. Ay, Señor, mira cómo está el mundo. Ay, Señor, mira cómo estoy financieramente. Cuando yo me la paso solamente lagrimando por el mundo, no voy a ver el milagro. Porque el milagro no es solamente para el milagro no ocurre para los que se quejan. El milagro no ocurre para los que se la pasan llorando. El milagro solamente ocurre para lo que ahora convierten sus lágrimas en oración, sus lágrimas en acción, sus lágrimas en preguntas al Dios del cielo, en reclamar las promesas al Dios Todopoderoso. Porque tener fe de que va a suceder el milagro es creer que por encima de cualquier pronóstico humano, Dios puede hacer mi milagro. Yo soy testigo vivo de un milagro. Yo sufrí desde los 10 a los 15 años de asma. Tomé de todo. Me internaron de toda forma. Me estuve al morir como tres veces de que me estaba asfixiando y no me entraba aire a los pulmones. Y fue horrible esa etapa de mi vida hasta que Dios dijo voy a hacer un milagro contigo y voy a usar ese asmático que se está muriendo y lo voy a convertir en una bendición. Porque cuando Dios hace un milagro en la vida del ser humano, lo hace para que tú bendigas a otras personas. Lo hace para que tú te conviertas en el monumento, para que te conviertas en la Biblia que la gente va a poder leer de que los milagros si son reales, de que los milagros si ocurren, de que los milagros si son posibles, de que los milagros si pueden suceder con la ayuda del Dios del cielo. Y ahora aquí en el texto yo encuentro que aparece allí este hombre que tiene un siervo, este soldado, que no es de la iglesia, que no visita la iglesia, que tiene quizás algún amigo que visita la iglesia, que era escriba o fariseo, pero este hombre tiene un siervo que se está muriendo. Y aquí es que se detiene el pedido y se convierte en emergencia. Quizás estoy hablando para alguien que sí reconoce, sí, yo necesito un milagrito, óigame bien la palabra que estoy usando, necesito un milagrito, hasta que se da cuenta que ahora vino su pareja y le dijo, mira, firma este papel porque ya yo no te aguanto más, yo me voy a divorciar. Cuando llegue esa persona y dice, mamá, siga usted creyendo en lo que a usted le dé la gana, pero ya yo no creo nada de eso en Dios, ya yo cumplí 21 años, ahora yo voy a hacer mi vida con lo que yo quiera, siga usted creyendo en lo que usted quiera, que yo ahora voy a gozar la vida. Cuando llegue ese momento, ahí es que uno dice, se está muriendo. Cuando viene esa carta que dice, por falta de pago, usted va a perder la casa que con mucho sacrificio usted compró, ahí es que eso no se detiene. Ahí es que uno dice, óyeme, ahora la cosa se está complicando. ¿Qué puedo hacer yo ahora cuando ese momento, cuando esa noticia llega? Este hombre, es cierto, tiene un siervo, lo quiere mucho, pero el siervo se está muriendo. ¿Qué voy a hacer ahora cuando se me está muriendo el matrimonio? ¿Qué voy a hacer ahora cuando se está muriendo mi papá? ¿Qué voy a hacer ahora cuando se está muriendo mi mamá, cuando se están muriendo mis hijos? ¿Qué voy a hacer ahora cuando se están muriendo mis sueños? ¿Qué voy a hacer ahora cuando se está muriendo mi iglesia? ¿qué voy a hacer? exactamente lo que hizo este hombre mire lo que hace el hombre cuando el centurión dice el versículo 3 estoy leyendo en Lucas capítulo 7 cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió a unos ancianos de los judíos para que le dijeran a Jesús y le rogaran que viniera a sanar a su siervo ok, este hombre que siempre ha mandado gente dice bueno, yo escuché hablar de Jesús que él está sanando personas habló con unos amigos que él tenía que iban a la iglesia él no iba pero tenía unos amigos que iban a la iglesia dice mire, ustedes pueden hablar con ese hombre para que venga aquí a sanarme al siervo mío quien está hablando es un soldado romano quien está hablando es un hombre importante quien está hablando es un hombre que tiene dinero quien está hablando es un hombre que tiene influencia y estos ancianos judíos van donde Jesús dice el verso 4 y le rogaron con solicitud diciendo óigame, lo que el hombre le pide es una cosa lo que los ancianos piden es otra cosa y este es el problema que hay cuando usted utiliza intermediarios óigame bien familia déjeme decirle esto por si usted no lo sabía no importa la vida que usted tenga no importa los fallos que usted ha tenido no importa las situaciones que usted ha enfrentado usted no necesita intermediarios para llegar a Jesús óigame bien usted no necesita un pastor usted no necesita un sacerdote usted no necesita la virgen María no necesita la virgen de la alta gracia no necesita la virgen de Guadalupe usted puede ir usted mismo y hablar con Jesús porque cada vez que usted utiliza un intermediario dañan la cosa por eso nosotros como iglesia pentista el séptimo día creemos que el único intermediario es Jesucristo vaya directamente donde Jesús usted no necesita a nadie más ay pastor no ore usted porque a usted Dios lo escucha lo engañaron no porque es posible que a mí no me escuche y lo escucha usted cuídese de las apariencias la apariencia engaña usted tiene que creer directamente a Jesús déjese de estarle orando a un cuadro déjese de estarle orando a San Lázaro déjese de estarle orando al corazón sagrado que tiene una cosa con espina ahí en un cuadro déjese de estarle orando a una virgencita déjese de estar prendiendo vela y váyase donde Jesús que Jesús te va a escuchar a ti este soldado pensaba que como él no era de la iglesia que como él no iba a la iglesia que como él no daba 10 millones ofrendas en la iglesia que como él no tenía una posición de liderazgo en la iglesia él mandó a los ancianos y van los ancianos donde Jesús mire lo que él dice léalo el versículo 3 él le dice vayan ruéguenle a Jesús para que él venga y sane a mi siervo y en el versículo 4 ellos van donde Jesús van con solicitud y le dicen señor es digno óigame como cambia del versículo 3 al versículo 4 cambió todo yo no sé si usted le ha pasado veo un accidente inmediatamente cuando ya van 10 personas diciendo la misma noticia ya no fueron dos motos que chocaron ya fue una moto con un camión y después fue una moto con un helicóptero y siempre aumentamos las cosas ahora vienen esta gente en el versículo 4 y dicen dice el texto vinieron donde Jesús con solicitud diciéndole es digno de que le concedas esto a este hombre porque este hombre que quiere que le sale en el centurión ama nuestra nación y nos edificó una iglesia ok aquí a mí me da hasta vergüenza me da hasta vergüenza que mucha gente piensa que Jesús solamente le hace milagros a los que dan muchos diemos y ofrendas que Jesús solamente le hace milagros a los que están siempre en la iglesia que Jesús solamente le hace milagros a los que tienen una vida próspera que Jesús solamente le hace milagros a los que tienen un buen carro que Jesús solamente le hace milagros a los que tienen su estatus migratorio resuelto que Jesús solamente le hace milagros a los que están en una buena posición financiera mentira Jesús le hace el milagro a todo el que se lo pide Y esta gente dice, Señor, no, tú tienes que ir allá, porque si tú vas allá y le sanas a su siervo, él ama mucho a la nación y también, Señor, él no construyó una iglesia y nosotros necesitamos que él no construya otra. Necesitamos que él nos ayude a terminar la iglesia de los peregrinos antes del 3 de julio. Necesitamos que él nos haga un chequecito. Tú sabes, Jesús, ve y sánale a esa persona. Qué triste la vida de nosotros. Qué triste la vida de nosotros cuando buscamos amigos solamente por conveniencia. Qué triste la vida de nosotros cuando estamos en lugares solamente para ayudar a una persona. Yo fui invitado para predicar a un lugar y llegué una semana antes al lugar y estaba allí. Y con todo el staff que fuimos del ministerio para trabajar allí, comenzamos a instalar todas las cosas. Y yo estaba como cuando uno está trabajando con pantalones jeans, en tenis. Otro día íbamos con pantalones cortos, con tiché y la gente del lugar donde fuimos a hacer el evento. La gente estaba allí, pero veía solamente trabajadores, trabajadores instalando bocinas, instalando pantallas, instalando sonido, tirando cable de cámara. Todo eso estaban allí. Nadie nos ofreció nada. Nadie nos saludaba. La misma gente. Comenzó el evento. Todas las luces prendidas, la decoración, el evento, las transmisiones, las miles de personas viendo todo. Fue un evento extraordinario. La misma gente que estuvo la semana antes, que no nos saludó, que ni siquiera nos llevó una botella de agua. Ahora todo era, pastor, venga y ore por mí y una foto y por aquí, por allí. Y qué bueno que está con nosotros. Qué gusto poder saludarlo. Nosotros lo vemos a través de Facebook, lo escuchamos a través de YouTube, en la radio lo ponen todo el mundo ahora. Pero nadie tomó en cuenta a unos trabajadores, a gente que estaba allí poniendo cables, a gente que se estaba tirando en el suelo para tirar la decoración, a gente que estaba humildemente colocando las cosas. Y muchas veces nosotros maltratamos, juzgamos, humillamos a aquellos que porque no tienen la posibilidad mayor grande como otros, los denigramos. Ah, no, este es un nicaragüense. Ah, este es un hondureño. Ah, este es un dominicano. Ah, este es un cubano. Ah, este es un puertorriqueño. Ah, este es un colombiano. Oh, pero cuando decimos, no, no, llegan los gringos. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer excepciones? A mí una de las cosas que me encanta, especialmente de mi país, en República Dominicana, que nosotros cuando vamos de vacaciones a Dominicana, me encanta mi país. ¿Sabe por qué? Porque ellos tratan bien al italiano. Ellos tratan bien al gringo. Ellos tratan bien al que viene de otros países. Ellos tratan bien a los que vienen de Europa. Lo tratan bien, pero cuando va un dominicano lo tratan bien también. Así debería ser en la iglesia. Nosotros no deberíamos solamente tratar bien a los que tienen el don de la habla en la iglesia, a los que cantan bonito. Y los que no cantan, ¿quién los trata? Y los que no participan, ¿quién los atiende? Y los que no hablan como los otros, o brillan como los otros, o hacen chistes como los otros, entonces, ¿quién los toma en cuenta? Y esta gente viene y dice, no, señor, tú tienes que ayudarlo a él, porque él sí necesita un milagro, porque él da dinero a la iglesia. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Jesús se fue con ellos. Pero con una percepción muy diferente. Jesús no estaba viendo lo que el hombre tenía, no estaba viendo las posesiones que él tenía, no estaba viendo el impacto social que él podía producir. Jesús estaba pendiente al hombre. Mientras ellos estaban pendiente al soldado, Jesús estaba pendiente al hombre. Y cuando Jesús va de camino para allá, dice el texto bíblico en el versículo 6, cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurió mandó a Jesús ahora a unos amigos y les dijo, Señor, no te molestes en venir a mi casa. No soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. No soy digno de que tú entres Jesús a mi casa. Todo el mundo dejaba entrar a ese centurión a sus casas. Era un hombre importante. Los líderes de la iglesia lo dejaban entrar a la iglesia. Era un hombre importante. Pero ahora él le dice a Jesús, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Porque él sabía que Jesús no estaba interesado en su pasaporte. Él sabía que Jesús no estaba interesado en sus bienes. Él sabía que Jesús no estaba interesado en la donación que él podía dar para la construcción de otra sinagoga, de otra iglesia. Él sabía que Jesús no estaba interesado en su posición política. Él sabía que él no era digno de que Jesús entrara. Que él sabía que él no era digno de que Jesús hiciera el milagro. Ahora él se da cuenta. Sin embargo, dice el texto, no vengas bajo mi techo. Pero por favor, si tú puedes, allí donde tú estás, di tu palabra y mi siervo sanará. Aquí es que viene la diferencia. No soy digno, o sea, no me lo merezco. Pero di tu palabra, necesito un milagro. No soy digno, no lo merezco. Pero di tu palabra y lo que he pedido llegará. No soy digno de que vengas a mi casa. Soy un hombre pecador, tengo sangre en mis manos. Pero yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, él te lo dará. Quizás estoy hablando para alguien que no se siente digno. Que sabe en su conclusión personal que no merece que Jesús le dé un milagro. Que el Señor le ha dado tantas oportunidades y la ha desperdiciado. Que el Señor le ha dado tantos chances y no le ha dado importancia. Que el Señor le ha regalado tantos cumpleaños y lo ha malgastado. No importa que no te sienta digno, te tengo buenas noticias. Jesús va para tu casa. Jesús va para tu casa para hacer el milagro en tu vida. Jesús va para tu casa para contestar los pedidos de tu corazón. Jesús va para tu casa para restaurarte. Jesús va para tu casa para sanarte. Jesús va para tu casa para bendecirte. Jesús va para tu casa a decir su palabra. Y todo lo que tú necesites, él te lo dará. Di tu palabra a Jesús. Y yo quiero invitar ahora 622 personas que quieran decir. Di tu palabra a Jesús y sáname. Di tu palabra a Jesús y perdóname. Di tu palabra a Jesús y límpiame. Di tu palabra a Jesús y restáurame. Di tu palabra a Jesús y bendíceme. Di tu palabra a Jesús y sáname. di tu palabra a Jesús y prosperame di tu palabra a Jesús y transformame, di tu palabra a Jesús y contrólame, di tu palabra a Jesús y perdóname, di tu palabra a Jesús y sálvame, escríbelo allí cuál es la necesidad que hay en tu corazón solamente pon esta frase, di tu palabra a Jesús y pon lo que tú necesitas y el Señor, aunque no llegue a tu casa, Él te va a ser digno, porque Él entiende que la dignidad no la da una posición, Él entiende que la dignidad no la da un estatus, Él entiende que la dignidad no la da el tiempo en una iglesia Él entiende que la dignidad la da cuando llega Jesús a tu casa, bendito sea Dios, gente diciendo Jesús di tu palabra y sáname, di tu palabra y perdóname di tu palabra y transformame, di tu palabra y contrólame di tu palabra y sálvame, di tu palabra y dame sanidad, di tu palabra Señor y llena mi alma, di tu palabra y prosperame di tu palabra y sálvame, di tu palabra y sáname de la crisis, di tu palabra y transforma mi matrimonio gloria a Dios por lo que la gente está escribiendo porque lo que tú necesitas es entender que el milagro no es para gente digna solamente el milagro es para el que lo necesite para el que reconoce que Jesús tiene el poder, para el que reconoce que Jesús lo puede restaurar para el que reconoce que Jesús tiene el deseo de hacer el milagro en tu vida y en los tuyos pero es muy fácil dirá usted, sanar a un centurión ah si pastor, Jesús sanó al centurión, al siervo del centurión perdón, y allí sanó al siervo y gloria a Dios y dice el texto bíblico y desde ese momento en el versículo 10 el hombre quedó sano cuando Jesús dijo su palabra porque su palabra trae vida porque su palabra trae esperanza porque su palabra trae sanidad porque su palabra trae gozo porque su palabra trae bendición porque su palabra trae restauración porque su palabra trae perdón porque su palabra marca la diferencia en la vida del ser humano di tu palabra a Jesús y Jesús dijo su palabra y el milagro fue hecho no piense usted que los milagros solamente le suceden a a los siervos de los centuriones no piense usted que los milagros solamente suceden en el texto bíblico el milagro también sucede hoy yo he visto a Jesús haciendo milagro en la vida de muchas personas yo he visto a Jesús haciendo milagro en personas que estaban perdidas literalmente en personas que estaban condenadas por el enemigo de las almas en personas que le habían declarado ya un cáncer terminal y Jesús se metió y todo lo que había hecho metástasis en el cuerpo Jesús ahora se metió e hizo metástasis de sanidad en su corazón yo he visto personas que entraron a ICU y estuvieron en coma seis meses y el señor lo sacó de allí yo vi a ese muchacho llamado Rafael y lo bautizamos nosotros ahí en Maryland aquí en Estados Unidos y vi a ese muchacho con un tumor en la cabeza y Jesús lo sanó yo vi personas que estaban perdiendo la vista ya casi al 90% y el señor en una oración le pusimos las manos encima y en el nombre de Jesús con esa imposición de manos Jesús le devolvió la visión y ahora ni siquiera necesita lentes porque Jesús tiene el poder para hacer el milagro yo he visto muchachos que estaban perdidos en el mundo y han sido traídos nuevamente por el Dios tras salvación matrimonio destruido matrimonio hasta divorciados y ahora nuevamente reconciliados por Jesús porque la firma que dan los hombres no va a impedir que Jesús haga el milagro pero usted dirá no pastor un milagrito al siervo un centurión no es nada entonces leía el versículo 11 yo no sé si usted se había dado cuenta que en el capítulo 7 del libro de San Lucas después del versículo 10 siempre hay un versículo 11 y ahora sale Jesús de hacer el milagro allí en Capernaum contento con aquel hombre el centurión contento el siervo más que contento porque fue a quien le hicieron el milagro y la multitud contenta siguiendo a Jesús porque se dieron cuenta que en Jesús podían encontrar un milagro ahora mire lo que dice el verso 11 aconteció después después de que después de que el centurión pidió el milagro después de que el siervo fue sanado después de que Jesús dijo su palabra y aquel hombre quedó sano completamente aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín Jesús oígame bien no solamente hace milagros en Capernaum Jesús también hace milagro en Naín Jesús no solamente hace milagros en Estados Unidos Jesús también hace milagros en Perú en Bolivia en Paraguay en México en Costa Rica en Ecuador en Guatemala en Honduras en El Salvador en Italia en España en las Bahamas en las Islas en Dominicana en Puerto Rico en Colombia en Cuba en Rusia el Señor hace milagros en Asia el Señor hace milagros en África donde quiera que Dios pueda moverse con libertad el milagro también va a llegar es más yo quiero invitarte a que hagas algo conmigo ahora escribe allí esta frase manda un milagro para y pon el nombre de tu país yo voy a poner el mío porque no quiero que Dominicana se quede afuera déjenme ponerlo aquí manda un milagro para República Dominicana y ponga usted ahora el nombre de su país y usted conviértase en el representante y el embajador de su país manda un milagro para y ponga allí manda un milagro para y ponga el nombre de su país allí para que Dios mande un milagro para allá están pidiendo manda un milagro para Perú manda un milagro para Colombia manda un milagro Señor para Nicaragua manda un milagro para Cuba manda un milagro para México manda un milagro para Panamá manda un milagro para Venezuela manda un milagro para Ecuador manda un milagro para Carolina del Norte manda un milagro Señor para Florida manda un milagro para Puerto Rico manda un milagro para Chile manda un milagro para México manda un milagro Señor para Venezuela manda un milagro para Curacao manda un milagro dice aquí para Guatemala, manda un milagro señor urgente para Colombia, dicen allí que hay unas situaciones de huelgas y la gente está tirada en las calles, manda un milagro, entonces ahora Jesús acontece que sale de Capernaum y se va ahora a otra ciudad y a la ciudad de la que Jesús se va es la ciudad de Naín y dice e iba Jesús con él e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, imagínense una multitud que acaba de ver el, 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 de sentir el milagro que tuvo el, el, el ciego de centurión, una multitud contenta, una multitud animada, una multitud gozosa cantando en Cristo hay yo amigo y amante salvador, contaré pues cuánto ha hecho él por mí, hallándome perdido, indigno pecador, rescató me y hoy me guarda para sí, la multitud canta bajante conmigo, me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí, consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí, imagínense la multitud contenta, la multitud animada, estoy con Jesús, estoy con el hombre que hace los milagros, estoy con el hombre que marca la diferencia, estoy con el hombre que hace maravillas, estoy con el Dios todopoderoso, Jesús hace el milagro en mi vida, ay que emoción sentía la gente, yo me imagino, mire yo no sé, pero yo soy tranquilo así, usted sabe, a veces como que me dio mi alboroto, pero es que cuando uno está con Jesús, no hay forma de uno quedarse tranquilo, no hay forma de uno, de uno no sentir ese gozo de la salvación que da Jesús, de saber quién tú eras antes y ahora te encontró Jesús e hizo un milagro en tu corazón, que de quien tú, de la vida que tú llevabas antes y ahora lo que ha hecho Jesús contigo, yo he visto drogaditos, yo he visto dueños de puntos de droga, yo he visto personas tatuadas de la cabeza hasta los pies, ahora ministrando a personas, cuando uno ve ese milagro, uno se le paran los pelos y dice, Jesús, es verdad que tú haces milagros todavía, y allí va la multitud con Jesús contento, cantando, adorando, gozándose en el Dios del cielo. Dice el versículo 12, que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, iba saliendo una mujer, una madre, a mí me da mucha tristeza leer esta historia bíblica porque no hay dolor más grande para una madre que tener que enterrar a un hijo. Anoche yo hablaba en el tema de anoche de los temores que uno tiene y uno de los dos temores grandes que yo tengo es que le pase algo a mi familia. Yo recuerdo que Menchi tuvo un accidente de tránsito una vez, una bobería, un choquecito en una puerta y ella me llamó y cuando me dijo, mira, tú puedes venir a tal y tal lugar cerca de la escuela de las niñas que que tuvo un accidente y yo iba allí en el en el carro, yo estaba desesperado que no le pasara nada, que que el señor hubiese cuidado de mi familia. Es muy duro para un padre, para una madre ver, tener que llevar a la tumba a un hijo. Y ahora se llega a todo el mundo cantando y ahora viene esta mujer saliendo para enterrar su único hijo. Había perdido el marido, era una viuda y el versículo dice así, era el hijo único de esa mujer y con ella había también otra multitud. Este es el contraste de la vida. Uno celebrando, en Cristo hay amigos, sí, hay gozo. Y esta mujer, qué gozo tiene. Perdió el marido y ahora a perder su hijo. No me hable de pérdida de hijos porque yo lo sé. No lo vimos crecer a Arnaldo Alejandro pues lo vimos morir. Han pasado 10 años en la pérdida de nuestro único hijo varón a Arnaldo Alejandro Cruz Ovalles. y la sensación que siento todavía es como si hubiese sido esta mañana. Han pasado 10 años y si alguna vez usted tiene la oportunidad de saludar a Menchi en persona se va a dar cuenta que en el reloj de Menchi está la foto del bebé. Porque cuando uno tiene que enterrar a un hijo no hay deseos de cantar. Cuando uno tiene que enterrar a un hijo es muy duro. Liliana escribe y dice Pastor, yo pedí un hijo en enero. Estamos en mayo, hace cinco meses. Dígame si es duro. Y va saliendo aquella mujer dice el texto a enterrar a su único hijo. Ya había salido una vez y enterró a su marido. Ahora va a enterrar a su único hijo. Mucha gente había con ella. Y lo que me agrada de esta historia bíblica no es el entierro. No es la multitud que viene con Jesús gozando. No es que ella va a enterrar lo único que le quedaba. como muchos de nosotros hemos enterrado el matrimonio. Hemos enterrado la fe. Hemos enterrado a un hijo o a una hija. Hemos enterrado una casa que perdimos. Hemos enterrado nuestra familia que dejamos en nuestros países para venir solos a buscar prosperidad y dinero para mandar comida para la casa. hay mucha gente que ha enterrado algo y que sabe lo doloroso lo difícil que es enterrar a alguien. Y dice el versículo 13 una frase que es la que marca la diferencia cuando uno necesita un milagro. Que yo le doy gloria a Jesús dice el verso 13 porque cuando él la vio él se compadeció de ella. Jesús se pone en el zapato de nosotros lo que hemos perdido a alguien. Jesús se pone en el zapato de nosotros lo que hemos perdido la fe. Jesús se pone en el zapato de nosotros y se da cuenta cuánto duele tener que llevar lo único que queda. Tener que enterrar los sueños o el sueño por una mala decisión. Tener que enterrar el futuro por un presente maldito. Tener que enterrar mis deseos de prosperidad al tener ahora que cumplir con deberes familiares. Tener que salir a trabajar y dejar de estudiar y enterrar mi sueño académico por llevar dinero a la casa porque el sueldo de papá solamente no va. Cuando mi sueño era ser alguien en la vida grande ahora tener que cortar grama en la casa de los ricos. Tener que enterrar eso duele familia. Yo no sé lo que tú has enterrado pero todos hemos enterrado algo o a alguien y ese dolor se mete en lo profundo del corazón y ese dolor se mantiene por semanas por meses por años y hasta por décadas. Pero Jesús vio aquella mujer y dice el texto bíblico y se compadeció Jesús de ella. Se compadeció de ella y le dijo la palabra que decimos todos no llores. ¿Qué diferencia tiene la palabra del no llores de Jesús al no llores mío? ¿Qué diferencia tiene el no llore de Jesús al no llore que dice el pastor cuando está en un funeral? ¿Qué diferencia tiene el no llore de Jesús cuando lo dice una madre o un padre a un hijo? ¿Qué diferencia tiene el no llore de Jesús cuando lo dice un hijo a un padre o una madre o un amigo o una amiga o un compañero de trabajo? ¿Qué diferencia tiene que nosotros solamente nos quedamos ahí en el no llores? No podemos hacer nada más. Tenemos que cruzarnos de brazos. No podemos ayudar a esa persona. No podemos desenterrar lo que está enterrado. No podemos sacar lo que está allí. No podemos hacer el milagro. y eso nos frustra y eso nos limita porque ahora tenemos que entender que si quiero desenterrar lo que está enterrado que si quiero sacar lo que está allí que si quiero que ahora el dolor desaparezca tengo que invitar a Jesús a que venga. Tengo que invitar a Jesús y tenga que se compadezca de mí. Tengo que invitar a Jesús para que escuche mi historia y pueda darme una solución no solución humana sino una solución divina y dice el texto bíblico que cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores pero inmediatamente dijo no llores en el texto bíblico aparece un punto y seguido escriba conmigo punto y seguido porque ese punto y seguido va a marcar la diferencia ese punto y seguido va a cambiar tu historia ese punto y seguido te va a sacar de tu status quo y te va a subir a otro nivel ese punto y seguido te va a dar una nueva oportunidad ese punto y seguido va a cambiar tu historia ese punto y seguido se va a convertir en el monumento que Jesús está levantando para decirle al mundo yo puedo todavía hacer milagros yo puedo todavía transformar vidas yo puedo todavía cambiar corazones yo puedo todavía restaurar lo que está perdido yo puedo desenterrar lo que está enterrado ese punto y seguido dice el texto bíblico usted lo puede leer en el capítulo 7 de San Lucas dice perdón el versículo 13 Jesús le dijo no llores punto y seguido y acercándose esa acción de Jesús de que él salió del status quo esa acción de Jesús de que salió solamente de las palabras y convirtió las palabras en acciones nosotros nos quedamos solamente ahí en el punto y aparte se acabó no llores ahora haz con tu vida lo que tú puedas sal adelante como tú puedas tranquila y poco a poco vas a ir sanando la herida no no Jesús dice no es punto y aparte es punto y seguido y el punto y seguido dice y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban lo detuvieron Jesús quiere detener tu entierro Jesús quiere detener la crisis que está pasando Jesús quiere marcar la diferencia en tu vida Jesús quiere venir ahora y detener lo que parece que va solamente para la funeraria ahora el Señor quiere llevarlo para la iglesia ahora el Señor quiere traer bendiciones hasta que sobreabunden para ti y dice que los que llevaban al muerto se detuvieron se detuvieron porque lo mandó a detener Jesús y gloria a Dios por eso gloria a Dios porque el milagro tuyo vendrá porque Jesús va a detener tu féretro el milagro vendrá porque Jesús va a marcar la diferencia el milagro vendrá porque Jesús ya se está compadeciendo de nosotros y dice el texto bíblico Jesús detuvo el féretro versículo 14 y dijo joven a ti te digo levántate y en esta hora querido amigo querida amiga en el nombre de Cristo Jesús yo quiero decirte levántate levántate y cree en el milagro levántate que Jesús te está llamando levántate y entrega tu vida a Dios levántate y sal de esa vida que estás llevando y bautízate nuevamente en la iglesia ven el 3 de julio vamos a abrir la iglesia a los peregrinos ven y bautízate con nosotros ven y marca la historia como un monumento de que durante un año y cuatro meses te hemos bendecido virtualmente ahora ven presencialmente y dile a Jesús aquí estoy el que estaba muerto ahora será bautizado el que estaba muerto ahora será restaurado el que estaba muerto ahora será limpiado el que estaba muerto ahora será levantado el que estaba muerto ahora será salvado e inscrito su nombre en el libro de la vida ven ahora Jesús no me diga que no llores ven detén el féretro ven detén esta crisis ven detén este cáncer ven detén esta situación matrimonial que estoy enfrentando ven y detén este maltrato ven señor y detén este pasado que lo llevo cargando durante años este féretro de malas decisiones ven y detén esto Jesús detén este sangrado que me está matando a ti te digo levántate dijo Jesús y a ti querido amigo en esta hora y quiero mirarte fijamente a la cámara y decirte lo siguiente Jesús te está llamando Jesús quiere levantarte allí en la sala de tu casa Jesús quiere levantarte allí en la habitación donde estás en el hospital Jesús quiere levantarte de allí y sacarte de esa frialdad espiritual que estás tirado ahí en la cama solamente tratando de complacer tu mente diciendo bueno por lo menos estoy viendo al pastor raraldo cruz estoy cumpliendo ya con mi cubota espiritual del sábado Jesús quiere sacarte allí de esa frialdad espiritual y calentarte Jesucristo a ti te digo levántate yo creo en los milagros yo creo en los milagros que hace Jesús y Jesús cuando le dice al féretro levántate joven dice el texto bíblico que se lo devolvió a su mamá yo hubiese yo hubiese dado lo que sea por verle la cara a la doña ay Jesús dame esa oportunidad hubiese pagado lo que sea solamente por ver el rostro de esa madre que iba para un cementerio y ahora va para su casa feliz yo creo en los milagros todavía y creo que Jesús puede hacer el milagro en ti todavía la gente tuvo miedo pero y como no si iban para la funeraria y ahora van para la casa pero en medio de su miedo dice el versículo 16 glorificaban a Dios y decían oye el cántico que decían un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a este pueblo un profeta se ha levantado entre nosotros y ha levantado la iglesia un profeta se ha levantado entre nosotros se ha sacado el chisme y la crítica de la iglesia un profeta se ha levantado entre nosotros y ha sacado el cáncer de la iglesia un profeta se ha levantado entre nosotros y ha traído unidad a la iglesia y ha sacado la división de la iglesia un profeta se ha levantado entre nosotros se llama Jesús perdón familia un profeta se ha levantado entre nosotros y ha levantado a nuestros hijos de la tumba Dios dice el versículo 16 en la parte final ha visitado a su pueblo Dios ha visitado a su pueblo permite que en esta hora Jesús pueda visitarte a ti y podamos decir el Señor ha visitado a su pueblo el Señor no solamente visita a los adventistas quiero decirte eso el Señor va a visitar el pueblo de los católicos el Señor va a visitar el pueblo de los pentecostales el Señor va a visitar el pueblo de los evangélicos de los metodistas de los testigos de Jehová de los mormones de los bautistas de los luteranos el Señor va a visitar el pueblo de los adventistas porque todos ellos necesitamos un milagro aún el pueblo de los ateos el Señor lo va a visitar un profeta se ha levantado entre nosotros familia de Dios es hora de que el Espíritu de Dios haga el milagro es hora de que el Espíritu de Dios marque la diferencia en nuestra vida necesitamos un milagro necesitamos de emergencia un milagro para poder decir un profeta se ha levantado entre nosotros y el Señor ha visitado nuestra ciudad yo voy a orar en este momento por una persona que quisiera que Jesús lo visitara y solamente ponga su nombre diga soy Arnaldo visítame Jesús yo quiero poner el nombre de alguien yo tengo un suegro papá de Menchi que es ateo y yo quisiera que Dios lo visitara e hiciera un milagro en su vida yo veo a Menchi sufrir por eso yo quisiera que Dios visitara San José del Guaviare e hiciera un milagro a mi suegro no todo es maravilla familia así el pastor Arnaldo Cruz todo en victoria en el gozo contento no siempre es así yo puedo estar feliz por la familia que Dios me ha dado dos hijas extraordinarias una mujer maravillosa por la familia de ella yo tengo tíos que no están en la iglesia que yo necesito que Dios lo visite si tú tienes si tú quieres que Dios te visite ponlo allí hoy yo quiero hacer algo diferente hoy a las 11 de la noche yo voy a orar por el nombre tuyo y que tú estás colocando ahora visítame Jesús soy Carmen soy María soy Alexandra soy Vadia soy Sheila soy Rosario soy Katy soy Susana soy Magda soy Faisuri soy Leonardo soy Reggie soy Norvia soy Tabita soy José visítame Jesús mañana a las 11 de la noche ahora yo quiero hacer un pedido adicional yo quiero orar por alguien mañana que quiere poner el nombre de alguien que tú quieres que Jesús visite así como yo hice con mi suegro yo quiero que tú pongas ahora el nombre de esa persona que tú quieres que Jesús visite para que Jesús vaya hasta allá y a ellos también haga el milagro yo creo en los milagros y yo le estoy pidiendo vida a Jesús para que haga eso para que me dé vida a mí para ver ese milagro de Jesús entonces ponga ahora así el nombre claro de esa persona porque yo voy a leer nombre por nombre en las redes cuando vaya a orar el pedido que usted está poniendo allí en el chat ponga el nombre de esa persona señor visita a fulana y ponlo allí el nombre de esa persona para que Dios haga el milagro en el nombre de Jesús sobre esa persona y permítame orar en este momento para que Dios hoy haga el milagro contigo te visite a ti y mañana a las 11 de la noche únete conmigo y vamos a orar a las 11 de la hora que tú tengas en tu país para que Dios visite a esa persona que estamos colocando ahora oramos querido Dios y Padre eterno queremos comenzar esta oración con la frase que le dijiste a aquella mujer no llores queremos parar nuestras lágrimas y comenzar a creer queremos secarnos las lágrimas y comenzar a confiar y a esperar que Jesús visitará mi casa que Jesús visitará mi vida que Jesús levantará lo que necesita ser levantado que Jesús sanará lo que necesita ser sanado y restaurará mi pasado y mi corazón visítanos Jesús y mañana visita los nuestros yo Arnaldo Cruz creo en los milagros de Jesús y quiero que él haga un milagro en mí en los míos y en los que te conozco haz un milagro en tu iglesia de los peregrinos Jesús como pastor de tu iglesia haz un milagro en tu iglesia de los peregrinos yo creo en tus milagros y lo reclamo y lo espero y lo veré haz un milagro en este cumpleaños 45 en aquellos mara y salvatrucha y gangueros en el salvador que vamos a bendecir con una biblia con palabra de Dios para que recuerden que Jesús también va a visitar su ciudad que Jesús también los va a visitar a ellos y que juntos podamos decir yo creo en los milagros que así sea en el nombre de Jesús amén y amén amada familia gracias por adorar conmigo que el Señor les bendiga grandemente quiero invitarle en este momento a que usted pueda poner esta frase conmigo me quedan 32 segundos ponga allí rápido conmigo yo creo en los milagros yo creo en los milagros y allí certifique lo que quede marcado que quede en la historia de esta transmisión que usted lo escribió yo creo en los milagros y póngalo allí me quedan 24 segundos yo creo en los milagros que Dios le bendiga grandemente que el Espíritu de Dios sea con ustedes que el Espíritu de Dios le dirija 16 segundos yo creo en los milagros bendito Dios la gente que lo esté escribiendo rapidito allí yo creo en los milagros y póngalo en el nombre de Jesús 8 segundos yo creo en los milagros 6 segundos yo creo en los milagros 4 segundos yo creo en los milagros 2 segundos yo creo en los milagros que el Señor les bendiga se despide su hermano amigo y pastor y que cree en los milagros Arnaldo Cruz bendiciones gracias